Cuidado, este tipo de conflictos son conflictos altos y vamos a tener en cuenta varios puntos en una negociación como esta. Porque hay que tener en cuenta que un divorcio con una persona de este tipo, una persona de alto conflicto, una persona complicada, va a ser doloroso y va a llevar su tiempo. Ningún narcisista te hace este tipo de proceso simple. En el caso de los narcisistas, ¿por qué? Porque no aceptan, no se sienten. Hasta que ellos no toman y no ponen ese tipo de hecho de justicia, van a causar daño y van a estar causando daño. Por eso, tenemos que tener bien presente que durante este proceso, estos consejos van a ser importantísimos. Primero, en todo proceso de negociación, en un proceso de divorcio con una persona narcisista, debes ser agresivo. Porque en el momento en que vos muestres que tenés miedo, que no querés hacerte cargo, que tenés miedo que vas a estar cediendo continuamente, en ese momento es el momento en que vas a terminar perdiendo, vas a terminar lamentándote. El proceso es largo, el proceso causa daños a ambas partes, porque eso es lo que vas a buscar. Y desgraciadamente no vas a poder evitarlo. Cuando te casas con una persona, y te lo digo de experiencia, con una persona narcisista, con una persona complicada, con una persona que siempre va a buscar, una persona que está compitiendo con vos, como lo vemos, sabemos perfectamente, en el caso este de Pique Shakira, donde él está compitiendo, tiene un pequeño trastorno de personalidad narcisista. Sin analizarlo, el procedimiento va a ser más complicado. Por eso debes ser agresivo en cuanto al procedimiento. ¿Y a qué me refiero esto? Vos fíjate que tenés que poner las cosas, vos tenés que insistir en que las cosas estén, se pongan, en dar tu propuesta. No podemos ser pasivos. Cuidado. Cuando vos estás negociando con un narcisista, no podés ser pasivo en eso, se van a aprovechar. El narcisista nunca, nunca está satisfecho. Eso es otro punto. Cuando estés trabajando con un narcisista, te vas a dar cuenta que nunca estás satisfecho. De hecho, que hay percepciones, que es lo mismo, y siempre vuelve. Cuando estás negociando, es como que se desinfla el valor propio de ellos. Entonces van a buscarte provocar, van a buscarte molestar, van a buscarte. Por eso la importancia, hoy en Viste, yo creo que el mejor ejemplo que podemos ver es cómo Shakira encaró y con tres canciones fue poniendo las cosas en claro. Fue dando mensajes subliminares. Y acá es algo interesante que cuando estamos en un tipo de negociación, nosotros tenemos que ver que hay distintas formas de comunicarnos. Y una forma de comunicarse que ha tenido Shakira es a través de su arte. Y lo ha hecho extraordinariamente bien. El juicio, siempre podés arreglar o podés ir por juicio. Yo creo que van a ir por juicio, a no ser que se dé cuenta. Pero es tan arrogante que espero que sí. Pero ir por juicio, ir por la corte, vas a ver lo que ambas partes se merecen. Y Dios quiera que pueda hacer lo antes posible. Dios quiera que se dé cuenta. Otro punto. Hay puntos en que cuando uno está trabajando con una persona narcisista, hay puntos en que uno tiene que tratar de hacerle sentir al narcisista que está ganando. Ustedes vieron en mi libro, Nunca temas negociar. Yo, una de las cosas que muestro es que vos tenés que permitir a la otra persona que te diga que no para tener la sensación de control. Cuando estás negociando con un narcisista, tenés que tener cuidado de tener toda la sensación, de tener todo el control, porque eso va a provocar más, los agita más, los pone peor. O sea, a mí me encanta como, ustedes lo vieron, como cuando Shakira escribe la canción y le dice cambiaste un Rolex por un Casio y él muestra su Casio. Él muestra su Casio. Pues te das cuenta como el narcisismo de él quiere mostrar que él está en control. Cuando ella le dice, cambiaste un Ferrari por un Twingo, inmediatamente él dice, Renault me dio un Twingo. Entonces, te das cuenta como quiere aparentar control. Y cuando uno está negociando, fundamentalmente, yo me imagino que para Shakira, los hijos es lo más importante que tienen en la vida, más importante que cualquier canción, más importante que cualquier éxito. Entonces, ya va a tener que darle la sensación a Piqué que está ganando. Otra cosa que le puede servir mucho es que el abogado de Shakira ponga y solicite que Piqué tenga un psicólogo, que tenga ayuda psicológica. Eso es muy común y fue una de las primeras cosas que yo haría, exigiría esa ayuda psicológica. Y me dicen, ¿por qué? Mira, lo puedes ver en la televisión. O sea, en cuanto salió este programa, en cuanto salió esta canción, ¿qué es lo primero que hizo? Salir a decir, ¿qué es lo que él hace? Él dice, mira, Shakira, me está faltando el respeto a mí. A mí me lo está faltando. Me está faltando el respeto a mi persona. Entonces, yo te digo que vos filmes un video en tu casa y que salga tu novia por atrás. No, no tu novia, tu amante por detrás. Y que tu pobre señora, a miles de kilómetros de distancia, porque está trabajando, lo vea. Eso no es una falta de respeto a la persona. No solo a la persona, sino a toda tu comunidad, a toda tu familia. Ojalá que la corte se dé cuenta, cualquier juez, inmediatamente diga, bueno, quiero... Y muchas veces se le puede pedir apoyo psicológico a ambas partes, para no dejar a una de las partes en desventaja. Y hay muchos casos de esto, donde podemos ir por mediación o podemos ir por la corte. Yo creo que es alto profile, yo creo que se va a ir por corte. Pero si hay por mediación, buscar un buen mediador. Y el buen mediador puede solicitar que ambas partes tengan una guía. Y esa, para explicarle, para poder explicarla, para que le den explicación a los niños, para que expliquen situaciones, para que puedan discutir eso. Porque lo peor que puedes hacer es creer que tu abogado es psicólogo. Y eso es muy común. Es un proceso sumamente duro cuando trabajas con una persona narcisista, una persona que tiene falta de empatía, una persona que se cree grandioso, una persona que tiene un montón de otros elementos que están más allá de lo que normalmente debería ser. Y no se olviden de cliquear y de seguirnos para más contenido sobre negociación, influencia y persuasión. Entonces, sigamos. Los narcisistas ven a las personas como herramientas. Este es otro consejo. Cuidado. Para poder liderar y lidiar con estos, hay que ver que tenemos que encontrar pruebas. Tenemos causas que puedan envolver a la corte. Y durante el proceso, demostrar tu punto. ¿Por qué? Porque el narcisista va continuamente a demostrar. Y fuiste un tool, fuiste una herramienta para él. Desgraciadamente, es así. Y tenemos que aceptarlo. La persona narcisista no es una personalidad, sino que es una característica, un trastorno. Y sienten un derecho. Tienen una grandiosidad, un egocentrismo muy grande. Entonces, tenemos que ver que ven a las personas como herramientas. Entonces, vas a tener que buscar pruebas. No te olvides, cuando estás durante ese proceso, registrar, hacer pruebas. Si vos tenés una amiga, si tenés un amigo, ayudalos. Ayudalos a ellos a que junten pruebas. Pruebas de que están afectando a los chicos. Pruebas de que están ocultando dinero. Pruebas de que están haciendo algo malicioso para con la otra persona. En esos, ahí sí, en esos sí vas a tener que tomar. Y tenemos que buscar poder proteger a la parte que queremos. ¿Por qué? Porque te lo vas a hacer. Algo que muchos se equivocan. Cuando vos estás negociando con un narcisista, o cuando estás negociando con cualquier persona, no amenaces. No amenaces. Tomá acción, pero no amenaces. Entonces, la amenaza no dejes saber lo que vas a hacer o cómo lo vas a hacer. Y muchas veces la amenaza trae más complicaciones. Y por lo general, siempre esas amenazas, lo que vas a hacer, vas a hacer que tu abogado no pueda trabajar, no pueda moverse rápido. Yo he visto muchos casos donde la persona quiere amenazar, quiere ir a decirle. Y lo único que estás haciendo es mostrando y haciendo que la superficialidad de esta persona, la superficialidad de este individuo, tome acción y sea protegido por su abogado. Entonces, no amenaces. Dejá que tu abogado trabaje, dejá que tome acción y no dejes eso. No trates de insultar o menospreciar a la otra parte. Nadie lo va a ver bien y vos vas a ser visto muy mal. En ese tipo de cosas, ese tipo de acciones no ayudan a nadie y te van a hacer peor. Tenés que mantenerte. Y yo sé que es muy difícil. Porque te va a hacer una mirada, te van a mirar de arriba a abajo, van a jugar, van a hacer esto, te van a acusar. A mí me acusaban de un montón de cosas. Que todo fue mostrado de que no era verdad. Hay una búsqueda constante de admiración y de validación de ese narcisista que lo que hacen en esa búsqueda te van a poner abajo. El narcisista no cree que es bueno hasta que no te ve que otra gente te está humillando y que otra gente cree que sos malo. Y eso es algo, es así. Cualquier persona que vea el divorcio de una forma bien es un error de ambas partes, de 50 y 50 o no. Ambas partes han cometido el error. Han cometido el error de lo que sea, pero el error es 50 y 50. No podemos atribuir el error a uno. Y eso es que fundamentalmente si estás con alguien, conoces a alguien, ¿vos te crees que Shakira está bien ahora? ¿Vos te crees que ella no sabe? No fueron todos los errores de él, pero tampoco fueron todos los errores de ella. Obviamente que ella se va porque no se aguantó más, pero hay otras mujeres que se quedan y siguen y después les va bien. Entonces hay un remordimiento. Hay un remordimiento. Yo muchas veces digo, ¿qué hubiese pasado si tal y tal cosa? A lo mejor tendría que haber dejado esto. A lo mejor tendría que haberme ido más de vacaciones. Es decir, hay siempre un remordimiento que tenemos que trabajar. Como una persona que está en ese conflicto, uno tiene que ver, uno tiene que pensar qué cosas podemos hacer. Hay una tendencia a la ira, hay una tendencia a la violencia, hay una tendencia al no dominio de nuestras emociones durante este tipo de divorcio, de este tipo de negociación. Entonces yo te aconsejo que siempre pienses en eso. ¿Cómo estoy yo y cómo están mis emociones? ¿Cómo estoy yo? Y muchas veces cómo están mis emociones es para darme cuenta y estratégicamente que no vayas a cometer un error, que no te vayas a descontrolar. Todos hemos visto cómo Piqué se descontroló, se descontroló no solo en la casa de Shakira, sino también se descontroló en la casa de la novia. Y eso, él lo paga alto. No te descontroles. En cualquier negociación, uno de los puntos más importantes es trabajar de forma tal de que podamos tener el control. Y ahí es donde, yo te digo en mi libro, nunca temas negociar, en mi libro yo siempre te muestro, una de las cosas más importantes en mi libro es que mantengamos el control y sepamos usar el no, sepamos aceptar el no, sepamos saber que el no es momentáneo y sepamos trabajar y sepamos dejarle que la otra persona nos diga, nos hable, sin tener que ir a esa tendencia a la ira, a esa tendencia de arrogancia. La otra estrategia, tenés esperanza en que una de las estrategias va a andar y la persona narcisista va a aprovechar cualquier oportunidad para generar dolor. Vas a estar recibiendo un montón de momentos en los cuales vas a sufrir dolor. Eso, por la separación, va a pasar, quedate tranquilo que va a pasar, pero tenés que seguir ese proceso, porque la persona se va a poner difícil, va a hacer esto, va a hacer lo otro, lo más importante es que tengas un buen grupo familiar, tengas buenos amigos, tengas buenas amigas y sepas que el proceso no es fácil, pero lo peor de todo es no darte cuenta que hay que seguir el proceso y que pienses únicamente en los resultados. La gente que piensa en el resultado, ¿qué va a pasar? Voy a salir, me voy a quedar con los chicos, no me voy a quedar con los chicos, me voy a quedar con esto, me voy a quedar con otro, que quiero tal cosa, que piensa en el resultado, que piensa en el resultado, lo que va, esa gente que piensa en el resultado, lo único que hace es adquirir más y más ansiedad y esa ansiedad te mata, no llegues a esa ansiedad, trabaja de forma tal de que no llegues a esa ansiedad, trabaja de forma tal que lo más importante es el proceso, seguí, escucha a tu abogado, escucha a tu psicólogo, tené un psicólogo, tené alguien, tené alguien que sea, no coach, no una persona, tené alguien que la corte puede decir, bueno, si podés buscar un psicólogo que tiene muy buena reputación en la corte, mejor, porque ya tiene su nombre, porque al tener el nombre en la corte, al tener un nombre, como la gente respeta, hay varios psicólogos, todas las cortes tienen, como los respetan, ya saben que esa persona no va a ir infringiendo, y como que conoce a distintos jueces, que conoce distintas, todo el mecanismo, y la parte de la ley familiar es muy especial, es muy cerrada, se conocen todos, pero así te lo digo, todos, acá en Pittsburgh, en New York, en Illinois, en Chicago, en Nebraska, en Florida, entonces tenemos que tener presente eso, no nos puede fallar esa parte, el conflicto familiar es muy importante, que las personas mediadoras ayuden, claro, gracias Rodolfo, nosotros podemos ir por mediación o por juicio, si vas por mediación, y la mediación, cuidado, que siempre ayuda, por más que la mediación no llegue, y por más que durante la mediación uno diga, bueno, hacemos una mediación, pero todo lo que se habla en la mediación, no puede ser usado en el juicio, que es normal, que eso es común, este, va a haber distintos pasos, en que ambas partes, ya se conocen, qué es lo que quieren, qué es lo que no quieren, ¿cuál es la clave, de toda negociación, de todo divorcio? La clave es saber comprender a la contraparte, saber escuchar, saber entender, la persona que más se escuche, la parte que más comprenda, a la otra parte, en una forma menos arrogante, ¿no? Porque, la arrogancia no es que, la arrogancia, no te ayude a negociar, sino que la arrogancia, no te ayuda a escuchar, y cuando uno no escucha, es cuando uno se mete en problemas, décimo punto, el décimo consejo, seguí un plan, seguí un plan, lo que estoy diciendo, seguí el proceso, pensar en resultados, te da ansiedad, pensar en el proceso, pensar en tu plan, pensar en tu estrategia, con tu abogado, con tu equipo, ¿por qué? Porque, eso, es lo que va a hacer, que puedas, seguir adelante, tengas una mediación, tengas esto, pero no des vueltas innecesarias, no dudes, no generes más dolor, y no mantenerte hasta la expectativa, creyendo que va a ir bien, si seguís el proceso, todo proceso, trae resultados, lo que no trae resultados, es pensar en resultados, pensar en resultados, y estar maquinando continuamente, los resultados, eso da ansiedad, eso es la idea, de que hoy en día, estamos más allá, de un divorcio normal, estamos frente a un machismo tóxico, frente a alguien que, por una cuestión de poder, una cuestión de imagen, se ha abusado de la base, que es la familia, y se ha abusado, y se ha abusado de otras cosas, donde está hiriendo a muchísima gente, él sale todo el día, en las redes sociales, no es que estamos, haciendo algo, él lo hace, la madre de él, sale en las redes sociales, y le dice, si Shakira quiere guerra, va a tener guerra, yo te puedo asegurar, que la guerra, no va a ser únicamente, contra Shakira, va a ser la guerra, contra todos nosotros, va a tener millones, de personas en contra, pero millones, porque no estamos hablando, de un divorcio, estamos hablando, de un machismo tóxico, estamos hablando, de una persona, que se tuvo que aguantar, a una persona, un narcisista, que todos lo hemos visto, todos lo hemos vivido, y nadie, ninguna madre, ninguna hermana, ningún hermano, nadie se merece, ese trato, nunca nos olvidemos, así todo, la mediación, con la mediación, no llegues, a una solución, yo acá estudié, mediación en la Universidad de Harvard, así no llegues, con la mediación, a resolver el conflicto, la mediación, hace, conocer a las partes, hace, investigar, entre ambas partes, entonces, cuando usted es en juicio, es mucho más fácil, en juicio, llegar a, llegar a soluciones, llegar a acuerdos, acuerdos, que la jueza, o el juez, puedan entender, eso, otra cosa, algo, algo excelente, es, el juez, que te toque, yo tuve, muchísima suerte, aquí en Pittsburgh, tuve, a una jueza, espectacular, una jueza, donde, ella considera, el, que hombre y mujer, 50 y 50, no, que, que los hijos, necesitan a ambos, necesitan a los, a los dos padres, porque yo creo que es verdad, yo creo que, eh, los hijos van a necesitar de Piqué, y no, por nada del mundo, creo que, se los tienen que, que sacar, para nada, él tiene que verlos, él tiene que tener calidad de vida, ¿no? y, y, y va a tener una calidad de vida, si él demuestra, y nos deja a todos callados, lo único que tiene que hacer, es pedir disculpas, ustedes conocen al actor, este actor, que todo lo, que todo lo vimos, en, 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 en este show, Willen, um, que le, que le pega a rock, que le, que le pega una cacheta, ¿qué es lo que hizo esa persona? Ese pidió disculpas, y de, desde el momento en que él pidió disculpas, fue el momento, en que la sanación, en que, el momento en que empezó a andar mejor, entonces, que, que, que nosotros cuando estamos en un momento de esos, a lo mejor en ese momento no, no lo vemos, pero después cuando nos tranquilizamos, después cuando las emociones no nos están, darnos cuenta, de que pedir disculpas, públicamente, es el primer paso, para comprender, lo que hay que comprender, no, no se negocia, en la negociación, en esto, en los conflictos, en la persuasión, tenemos que comprender, para ser comprendidos, si vos, no, pedís disculpas, el otro, que es lo que piensa de vos, que no comprendes, entonces, tiene, hay un momento en que, en que no, no van a, no van a poder abrir, no van a poder llegar a ningún punto, ¿no? Y lo único que va a hacer es la ley, y les va, y va, y va, y va, y va a, a dictar las cosas, que también, es otra solución, pero si él quiere, reconciliarse, con su fan, yo era fan de, de pique, lo adoraba pique, ustedes vieron, el golazo, hizo un gol de cabeza, una vez, en un córner, espectacular, espectacular, pero de ahí, a que, hizo lo que hizo, con Messi, ¿no? habló tan mal, de, de, de Messi, le dijo, bueno, si, si Barcelona no tiene plata para pagarte, este, bueno, andate, andate, si no tenemos plata para el salario, para el salario de Messi, que Messi se vaya, ¿no? Hubo, hubo cosas cuando, cuando Messi estaba en una negociación, hubo un montón de cosas, donde, pues ya empezás a ver indicios, de una persona narcisista, una persona que únicamente, piensa, para él mismo, y, y que no, que no tiene sentido de comunidad, o que, si utilizan en comunidad, es únicamente, para mostrarse, un inundante show off, como le dicen acá en Estados Unidos, este, lo más sensato, es que pide disculpas, pero con, ese, no sé si, exacto, Mariana, Mariana dice, lo más sensato, es que pide disculpas, pero, vos sabes que, hay gente, que, con un buen coaching, este, piden disculpas, porque, porque se dan cuenta, de que, el único, el único camino, que lo va a destrabar a él, es ese, él no va, la relación de él, con el público, la relación de él, con la gente, no se va a destrabar, por más que haya un grupo, alrededor de él, que lo soporten, que digan, que se rían, que hagan esto, que hagan lo otro, como hace toda esa, esa liga, esto aquí es todo, todo un machismo tóxico, ¿no? Que lo único que se creen, que, que, que burlarse de la mujer, burlarse de eso, o tener varias novias, es, 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 es lo que anda, ¿no? Está mal. Yo creo que Piqué, está, está atravesando un momento muy duro, este, Shakira, se lo demostró, y Shakira fue, extremadamente inteligente, en, no, dejar, que tenga miedo. Pero bueno, gente, quería darles, quería charlar estos 10 puntos, quería agradecer, a todo, y que, y, yo creo que, una de las mejores estrategias, que podemos hacer, es, es compartir, compartir, y, y no estamos en contra de Piqué, estamos en contra del machismo tóxico, estamos en contra, de que el narcisismo, es un trastorno, donde ellos no se dan cuenta, que están buscando, atacar, y detectar la debilidad del otro, pero bueno, pero, la única forma, es decirle, para, 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 esa es la única forma, de parar a ese machismo, de parar a ese narcisista, y, y es la única forma de avanzar, así que tenemos que hacerlo, y, y colocar a la bruja, es claro, espectacular, y por eso ahora la bruja, la, la suegra, bueno, en Latinoamérica, a toda la suegra le dicen bruja, ¿no?, y, y espero que no se enoje, ninguna suegra que esté acá, pero, como en broma, ¿no?, este, por eso yo creo que está, que está perfecto, lo que, lo que ha hecho, y bueno, pero, a mí, decime, decime vos, ¿a quién le gusta vivir, al lado de, de la suegra?, una persona que está, comparando, que está, ¿no?, yo sé que, que es una situación muy incómoda, y ustedes sabían que, paga una fortuna por esa casa, y, 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 ya que le está pidiendo que se venda, porque una, porque ese, ese dinero es matrimonial, no es un dinero que fue de él únicamente, ¿no?, acuérdense, este, Piqué no tenía el sueldo de Messi, o de, o de Neymar, Piqué era el defensor, pero tampoco era como Ramos, ¿no?, como Ramos, no, no, era un buen defensor, pero no, 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 no es una cosa que, él se cree, que todo el mundo que lo está mirando, es como la madre, dice, hoy, qué pícaro el chico, hoy, qué pícaro, hoy, qué pícaro, y no es así, todo el mundo que lo está mirando es, escúchame, este, yo tengo una madre, yo tengo una, mi señora, y lo que vos estás haciendo, le estás faltando el respeto a la mujer, a una mujer, entonces eso está mal, eso es tóxico, entonces, yo no quiero que mi hijo, que le encanta jugar al fútbol, que mira, y que aprenda, que vos podés estar haciendo eso, y que una estrella de fútbol, es valorada por cuántas novias tiene, yo no quiero aprender eso, así que, ¿sabes qué?, voy a hacer todo lo que yo tenga en mi poder, para ser claro, de que eso está mal, y tenemos que parar, no tiene por qué, no tenemos por qué vivir eso, es una falta de respeto, lo estamos viendo, acuérdense todos los martes, suscríbanse, por favor, al canal, ayúdenos muchísimo, fundamentalmente, este canal, no es únicamente, para empresarios, ejecutivos, es un canal que, que lo que estamos, es lo que yo no pude, yo no pude, ir y, y ver videos, en Argentina, cuando yo estaba creciendo, sobre negociación, sobre cómo negociar, y tuve la suerte, de ir estudiando todo, y llegué, a la Universidad de Manchester, en Inglaterra, y de ahí, me fui a la Universidad de Harvard, estudié con Roger Fisher, William Uri, son las personalidades, más destacadas, en lo que es negociación, yo tengo un libro, esto no es promoción, pero para que, para que me conozcan más, hace años, años, 26 años, que estoy en esto, o sea, se los comento, para que no, no crean que, que salí, salí a hablar, ahora de esto, hace muchísimo, que hablo, y que trabajo, en negociación, acá en Estados Unidos, y para todo el resto del mundo, les aconsejo, que se suscriban al canal, se suscriban, y comenten, para, gente fundamentalmente, que tiene que negociar, gente que tiene que influenciar, gente que tiene, gente que vende, gente que trabaja con, con, con socios, que trabaja, con un jefe difícil, o gente que, que quiere crecer más, que quiere negociar, un mejor salario, que en vez de cambiarse, de promesión, de profesión, buscan, este, mejorar, la situación económica, a través de, lo que ya saben, ASAP, y muchas veces, ahí está, el secreto, de la felicidad, no, no en ponerse a hacer cosas, muy nuevas, y que, y que te lleve, otros 10 años, aprenderla, sino, en saber decirle al otro, el valor agregado, que vos tenés en la mesa, porque la negociación, es eso, la negociación, es un camino de dos vías, donde nosotros, tenemos que generar valor, para ambas partes, acuérdense, cuando vean, alguien, que no genera valor, y que hay una sola parte, que genera valor, que es lo que va a pasar, lo que están viendo, divorcio, no, hay una parte, que genera valor, y la otra parte, que no genera ningún valor, que es lo que pasa, divorcio, entonces, no se olviden, el canal nuestro, tiene, absolutamente, todos los martes, todos los martes, tenemos un programa especial, que se llama, Masterclass, donde hablamos, de distintos temas, y temas como, cómo prepararte mejor, cómo persuadir, este, cómo generar valor, cómo analizar, los puntos de valor, cómo analizar, el riesgo, beneficio, en una negociación, este, cómo, cómo utilizar, técnicas de influencia, por qué, hoy en día, la persuasión, es tan importante, y cuáles son esos elementos, que ha causado tanto, y que ha cambiado, la negociación, tanto, ustedes saben, ustedes saben, cuáles son esos elementos, que ha hecho, que esto haya cambiado, tanto, no, esta disciplina, porque muchas disciplinas, humanas, que no han cambiado, en los últimos años, pero la negociación, la persuasión, ha cambiado, abismalmente, y el tema es, el internet, esto, que lo están viviendo, hoy en día, con Shakira, que lo ha hecho cambiar, el internet, me dicen, pero qué tiene que ver el internet, el internet, ha generado, que hoy en día, podamos persuadir, podemos influenciar, a más gente, atiendan, presten mucha atención, esto, esto es muy importante, el hecho, de que hoy en día, tengamos internet, el internet, ha generado, que la influencia, si yo, quiero venderte algo, yo te estoy vendiendo algo, pero vos a la vez, vos podés saber, ese mismo producto, ese mismo auto, yo te quiero vender, cuantos hay alrededor mío, y alrededor tuyo, entonces, el internet, ha generado, que haya elementos, diferenciadores, al momento, de negociar, al momento, de hablar, con alguien, al momento, de influenciar, a alguien, es uno de los, grandes cambios, y cuánto hace, en los, 90, no, pero, fue, realmente, en el, en el, en el 2000, cuando el internet, empezó, muy, muy fuerte, a cambiar todo, donde tenemos las websites, que empezaron a crecer, empezar todo, eso, la información, todo eso genera, genera un cambio, que eso es, y ese cambio, lo estamos viendo, en la forma, de negociar, por eso, hoy en día, no temamos negociar, pero tenemos que conocer, cuáles son esos cambios, cómo se ven esos cambios, qué están haciendo, lo pueden conseguir en Amazon, nunca, yo se lo pongo acá, nunca temas negociar, se los digo, porque dentro, acá adentro, hay un curso, hay un curso especial, este, y, y entran a la base de datos nuestra, y van a tener una, una charla con nosotros, o conmigo, así que se los, se los recomiendo, este, no es que quieran hacer publicidad, para nada, pero, este, si estás viendo, y, y me estás siguiendo, y saben, el canal nuestro, la, la cantidad de gente, que nos sigue, específicamente, por este tema, somos el único canal, en YouTube, que da, única y exclusivamente, consejo, y todos los días, sale un video, sobre negociación, influencia, persuasión, todo lo que es liderazgo, en esa parte, somos el único canal, y no estamos en la venta, en esto, no, no, en cómo negocia, cómo negocia, obviamente, la venta, estamos, cómo vendes tus ideas, pero, fundamentalmente, en cuál es el proceso, cómo te preparas, cómo seguís un proceso, cómo trabajas con un narcisista, cómo trabajas en el divorcio, ayudamos a muchísimos, abogados, muchísima gente, nos dedicamos, única y exclusivamente, a eso, bueno, bendiciones a todos, les mando un fuerte abrazo, un placer, Rosario, un placer escucharlo, un placer, que nos sigan, este, sigamos fuerte, sigamos, este, apoyando, sigamos apoyando, a la mejor gente, sigamos, yo creo que, no es en contra de nadie, sino, es, este, estamos, a favor, de que, tengamos una mejor sociedad, ¿no? Y esa es la idea, tener y buscar una mejor sociedad.